Desde que empezara a traficar con víveres en la mili, hasta que haciendo circular miles de cheques de viaje falsificados pusiera en jaque al todopoderoso First National City Bank, Lucio nos ha enseñado que la utopía no es un horizonte lejano, sino algo cotidiano, algo que él mismo ha podido vivir. Plagado de acción, ternura y pasión, esto es precisamente lo que nos transmite este trabajo, su propio relato autobiográfico, porque siguiendo las palabras de Eduardo Galeano, Lucio también cree que la utopía debe servirnos para eso, para hacernos caminar. Bueno, pues Lucio Urtubia es un trabajador, un trabajador con un ideal, que le gustaría que esta sociedad, con los medios que tenemos, fuera mejor. Podemos hacerla, pero luchando. Por eso preconizo a la juventud luchar, luchar, luchar. Esta sociedad hay que cambiarla y podemos cambiarla, porque tenemos lo que no teníamos antes. Bueno, pues yo me identifico como un trabajador, un trabajador. Yo he trabajado siempre y hago la apología siempre del trabajo, porque sin el trabajo no somos nada. Para ser cultivador, para ser albañil, para ser pintor, para cualquier cosa hay que trabajar. Sin el trabajo no se sabe nada. Uno sabe trabajando y aprende trabajando. Bueno, pues cuento lo que he vivido, ni yo mismo me creo lo que he vivido, porque he tenido mucha, mucha suerte, por eso nada me pertenece. Bueno, pues la juventud, hay una juventud muy buena en muchos sitios. No quiere decir que toda la juventud, pero hay una juventud muy estupenda, que la gente cree que no, que no, que toda la juventud está callada y está asfixiada. Mentira. Hay juventud muy buena en el mundo entero, que no se deja dormir. Los presos. Bueno, pues que hay que, por ejemplo, o sea, hay cantidad de gente, lo que me han dicho allí, la gente de familias que vienen a ver a los presos, a los hijos, a los maridos, a los todos, pues que yo diga, o sea, lo que pienso. Y claro, lo que pienso es que hay gente enferma que tiene que salir en la cárcel. no se puede curar, que hay gente mayor que ya no tiene que ver nada. Hay que sacarla y sobre todo agrupar a la gente. Las familias están sufriendo y ellas no tienen culpa de lo que han hecho los hijos. Hay que agrupar la gente, toda la gente en las cercanías de las familias. Las familias están sufriendo y ellas no tienen culpa de lo que han hecho los hijos. Las familias están sufriendo y ellas no tienen culpa de lo que han hecho los hijos.